Muy buenas, un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de qué es lo que se va a venir al juego en la próxima actualización y es que tenemos pues un mantenimiento dentro de muy poco en el que pues nos va a venir un nuevo crossover, entre comillas porque se viene otro rerun de un crossover que bueno, que lo estáis viendo aquí, que es ni más ni menos que el de Shaman King que bueno, vino el año pasado justo por estas fechas, si no recuerdo mal, hará ya un año así, añito y varios meses que ha venido y bueno, pues se va a venir, nos han metido este login bonus de... hasta que venga el crossover que nos van a dar pues eso, 4 crossovers con tickets y 20 gemitas, lo cual viene muy bien, ¿vale? y luego bueno, nos han aquí puesto esto, el anuncio de que el día pues 4 pues se viene el crossover, ¿no? que se acaba el día 15 del 12, dura un poquito más de un mes y eso, poquita cosa más ¿Qué sabemos de este crossover? ¿vale? lo único que sabemos de este crossover de momento, ¿vale? es los personajes que se vienen, que son... a ver, esto no es... que son... de fuego tenemos a 2, ¿vale? que son este, que es yo... yo... a ver si ahora se carga... yo, ¿vale? que bueno, aquí te dice lo que hace, sí, ¿vale? que bueno, la skill puede hacer un shockwave budagiri que no sé qué, no sé cuánto, que hace un 2.200% de daño físico de fuego, incrementa el daño en un 20% cada vez que se utiliza esta skill hasta un máximo de 100% cabe decir que estas unidades van a recibir buffos, ¿vale? así que lo que estoy diciendo ahora se va a sobreponer a lo que voy a decir después sobre los buffos, ¿vale? pero voy a hablar un poquito así de las unidades para que lo sepáis antes de que... bueno, antes de que le metan el buffo y tal la skill eso, le da un 20% más de daño cada vez que la skill se usa, ¿no? hasta un máximo de 100% el arch hace que aumenten el daño físico de todos los aliados cada vez que se utiliza el arch en un 20% durante 15 segundos hasta un máximo de un 120%, ¿vale? y luego tenemos por último el true arch este que hace que le dé arga 8 a todos que si no recuerdo mal, esto es tipo E, lo cual es buenísimo y además le da a todas las unidades de fuego un 100% de ataque, ¿vale? luego tenemos al otro personaje que es Jao, que es esta de aquí ¿vale? que, bueno, lo que hace con la skill es darse un 20% de ataque durante 10 segundos con el arch hace un 17.000% de daño mágico de fuego incrementa el arch de todos los aliados en 20, excepto el de sí mismo y además baja la resistencia de burn, o sea, de quemado al enemigo en un 50% durante 20 segundos y por último tenemos el true arch que hace un 70.000% de daño mágico de fuego hace un 100% de probabilidad de quemar al enemigo y reduce la resistencia mágica del enemigo en un 50% además de reducir la resistencia de fuego en un 50% cuando este true arch quema, ¿vale? ¿qué pasa? tiene un 100% de probabilidad de quemar al enemigo entonces, a no ser que el enemigo tenga alguna resistencia a fuego va a quemar prácticamente siempre hace un montonazo de daño, ¿vale? y se utilizan muchísimos nukes de fuego ahora ya no tanto, entre comillas pero se sigue utilizando, la verdad luego tenemos a Anna no la Anna de fuego, sino la Anna de tierra que es esta de aquí, ¿vale? que, bueno, básicamente la skill reduce la resistencia no, perdón, la probabilidad de evasión del enemigo en un 10% el arch da arch gauge y además reduce el daño del enemigo en un 25% esto es muy bueno y luego tenemos el true arch que básicamente hace un 35.000% de daño mágico de tierra ignora la defensa o sea, todos los aliados ignoran la defensa en un 100% y además incrementa el daño de las unidades de tierra en un 50% durante 20 segundos ¿ya te has leído el... el... de este... eh... Valentín? bueno, que estoy en un vídeo voy a lo mío ehm... y por último tenemos a Tao Ren ¿vale? está por aquí no está Tao Ren también lo tengo Tao Ren aquí abajo, ¿vale? que, bueno, también hace unas cosillas interesantes que... mmm... bueno eh... el arch le da 20 de arch gauge y además un 20 de arch gauge extra si Tao Ren no está bajo un... ha estado alterado o sea, son 40 de arch gauge eh... el arch le da 50% de arch gauge o sea, de daño cada vez que se utiliza este arch hasta un máximo de 250%, ¿vale? hace un 250% más de daño cuando esto está al máximo o sea, cuando lo usamos 5 veces y luego tenemos el true arch que lo que hace es que incrementa el ataque en un 50% el suyo propio, ¿vale? en un 50% por el número de unidades de oscuridad que hay en el equipo eh... durante 15 segundos, ¿vale? esto es, pues claro contándose a sí mismo pues son 50 pues si son 4 unidades de... de... son 5 por 4, 20 hace un 200% más de ataque la verdad es que está muy guay ¿vale? y bueno, le van a meter unos buffos a estos personajes que son los siguientes ¿vale? para que los veáis que los tengo por aquí esto es el Discord oficial ¿vale? de Grand Summoner eh... y aquí han metido... subieron un vídeo grabando... o sea, en YouTube hablando de los buffos y tal pero los han posteado aquí, ¿vale? de Yoh básicamente eh... su skill va a aumentar su daño en un 25% cada vez que lo utilicemos y va a llegar hasta un máximo 125% que te da al 100% y luego el Arch le han aumentado un poquito el daño que eso es una porquería luego tenemos el Arch de... Anna que... bueno, aquí dice que la skill también está buffada mmm... no sé porque no lo dicen aquí pero bueno la skill va a estar buffada que supongo que será que un 10% será un 15% un 20% de evasión ni idea le han subido el daño del Arch que esto no sirve para nada y luego el True Arch le han subido eh... un 5000% del daño y además un 10% el daño de las unidades de tierra extra de un 50% un 60% esto es bastante bastante bueno la verdad sinceramente yo creo que Anna se ha llevado el mejor buffo de los 4 pero bueno aunque el de Taurren también es bastante decente eh... Taurren ahora su skill en vez de 20% de Argauch va a llegar a los 25% y luego eh... bueno hasta un máximo de 50% ¿no? o sea 25% y 25% y luego el Arch pues le han dado un poquito más de daño y además le han puesto esto que es que su daño va a incrementarse en vez de un 50% en vez de un 50% cada vez que se utilice este... este Arch a un 60% y hasta un máximo de un 300% y luego tenemos por último esto que es una porquería sinceramente es una porquería que de 17.000% ha pasado un 20.000% y el TrueArts en vez de durar 15 segundos dura 20 segundos esto no sirve para nada sinceramente yo no sé por qué han metido estos buffos pero bueno ellos sabrán pero bueno eh... también se vendrá un banner de equipamientos probablemente metan unos nuevos equipamientos nuevos en fin los equipamientos si no recuerdo mal salvo este que no sé sinceramente si lo tengo que era un 1.5 porque eran los hearings de How esto vale los demás no servían prácticamente para nada si no recuerdo mal a lo mejor me equivoco pero bueno me tiran alguno nuevo pero bueno ya lo veréis en el vídeo propio de si deberéis de tirar o no deberéis de tirar así que eso es todo para el vídeo de hoy porque no hay nada más no hay ninguna información más así que espero que os haya gustado el vídeo si es así dadle like suscribiros al canal si no estáis suscribiendo si os gusta el contenido y pues en los comentarios decidme de qué esperáis de este crossover si le vais a tirar si no le vais a tirar si ya tenéis las unidades si no las tenéis en fin lo que vosotros queráis así que bueno sin más dilación muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta la próxima adiós